Las tibias noches que en tus brazos descansé no se me olvidan Ya están grabadas en el fondo de mi ser y son tan mías Pues en ellas te di la inocencia y perdí la noción de los días Y te puedo jurar que no me arrepentí de haber dado mi vida Hoy te aseguro y no me puedo equivocar que hoy acaricias otra piel, mas no hay futuro Porque aunque quieras no me puedes comparar con algo tan puro Podrán quererte pero no me olvidarás No fue un momento de placer o es más profundo para que entiendas el amor que te brindé Es otro mundo Es otro mundo Es otro mundo Es otro mundo El amor Es otro mundo Es otro mundo Es otro mundo